vamos a renovar gracias hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y antes que nada bienvenidos a gracias muchas gracias por aceptar esta invitación a la masterclass que vamos a dictar el día de hoy el tema como la mayoría de ustedes lo sabrán es o lo que vamos a intentar hacer es analizar a las 40 principales acciones europeas que son consideradas aristócratas del dividendo yo creo que este es el día de hoy esto va a ser bastante interesante por dos motivos el primero de ellos es que las acciones europeas en este momento están siendo muy castigadas por el tema de la guerra en Ucrania y por el cierre de los suministros energéticos desde Rusia hacia el norte de Europa realmente ahora mismo la situación en Alemania es crítica no solamente porque ya está encima del invierno por ejemplo en Alemania ya están a cuatro grados y entonces muchas personas van a verse perjudicadas porque no tienen acceso a una calefacción en condiciones o si la tienen la factura eléctrica está altísima precisamente por la escasez de por la escasez por ejemplo de gas pero esta es una cara de la moneda la otra cara de la moneda es que muy gran parte de la industria alemana ahora mismo está paralizada porque es intensiva en electricidad entonces o realmente producir a los costes de producción actuales provenientes de de los insumos energéticos producir en esas condiciones no crea valor sino que destruye valor o directamente es que no pueden operar de esa manera o no tienen acceso al suministro en las cantidades que lo necesitan entonces Alemania es la locomotora de Europa y gran parte de su industria está siendo perjudicada y eso que todavía no hemos entrado en la parte más más importante del invierno ¿no? pero por un lado es esto las bolsas europeas están europeas están cayendo muchísimo pero como lo veremos a lo largo de este de esta más masterclass las algunas de las más perjudicadas son acciones alemanas muchas de ellas compañías de gran calidad fundamental muchas de ellas aristócratas del dividendo pero que nos están ofreciendo un gran descuento en el precio producto de esta coyuntura que que les acabo de comentar la segunda razón por la que me parece bien interesante que nos tomemos el tiempo necesario para analizar acciones europeas es porque muchas de las principales compañías europeas a pesar de que casi todas muchas de ellas son multinacionales que producen o generan o distribuyen productos y servicios que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor a pesar de que muchas compañías europeas son de gran calidad fundamental y que proveen aquellos productos y servicios que son que consumimos todos los días o tienen una gran parte del pastel o del segmento del mercado en el que operan y además tienen fortalezas fundamentales evidentes a pesar de eso muchas de estas compañías europeas son desconocidas para el gran público y no hablo exclusivamente de personas aquí en Europa que muchas personas aquí en Europa conocen más a compañías americanas que a compañías europeas entonces creo que aprovechando la coyuntura es un buen momento para que muchas personas entiendan o comprendan o conozcan algunas de estas empresas que podrían representar una oportunidad de inversión y esto me da pie para decir lo siguiente miren cuando uno invierte en bolsa lógicamente se asumen riesgos porque en bolsa no hay nada garantizado existe el riesgo de crédito el riesgo de contraparte el riesgo del broker el riesgo geopolítico el riesgo macroeconómico dentro del riesgo macroeconómico por ejemplo el riesgo de una inflación elevada como la que estamos viendo el riesgo de una subida en los tipos de interés los riesgos provenientes por ejemplo de un ataque terrorista existen muchísimos riesgos que introducen elementos inesperados dentro de nuestra estrategia de inversión o dentro de nuestra tesis de inversión el riesgo está allí y nosotros tenemos que aprender a convivir con él porque la única manera de no morir el único requisito para morirse es estar vivo y la única forma de no asumir riesgos es no haciendo nada quedarse quieto y dejar que la corriente nos lleve entonces el riesgo está allí y es algo que tendré que tenemos que aprender a manejar y que tendremos que aprender a calcular y que tenemos que aprender a gestionar y dentro de todos estos riesgos está el riesgo del tipo de cambio ¿qué es el riesgo de tipo de cambio? que muy pocas personas lo conocen o lo entienden o lo incluyen dentro de su análisis si yo estoy si yo estoy en Europa y mi divisa base es el euro o estoy en Suiza y mi divisa base es el franco suizo o estoy en Inglaterra y mi divisa base es la libre esterlina e invierto en los Estados Unidos ya que estoy invirtiendo en activos denominados en una divisa que no es mi divisa entonces allí estoy asumiendo un riesgo de tipo de cambio si yo estoy en Latinoamérica y mi divisa base es el peso colombiano el peso mexicano el peso chileno el peso argentino el sol peruano el real brasilero solo por mencionar algunas monedas si estoy en Latinoamérica y estoy en alguna de estas divisas e invierto en los Estados Unidos estoy asumiendo un riesgo divisa que ocurre porque cuando yo invierto en los Estados Unidos y yo estoy en un país por ejemplo estoy en la zona euro yo tengo euros y lo que tengo que hacer en la práctica es vender mis euros para comprar dólares y esto lo hago un tipo de cambio entonces yo vendo euros y compro dólares a un tipo de cambio y con estos dólares compro activos denominados en dólares ahora cuando yo en el futuro que puede ser de corto plazo mediano plazo o largo plazo cuando en el futuro venda estos activos que pueden ser acciones bonos o lo que sea cuando en el futuro los venda y tengo dólares producto de esa venta si yo me quiero llevar los dólares desde los Estados Unidos hasta la zona euro que es donde tengo residencia entonces faltará ver en ese momento del futuro cuando venda los dólares para comprar euros faltaría ver cuál es el tipo de cambio que cotiza en ese momento porque podría ser que por ejemplo para ponerles un ejemplo con los euros si yo vendo los euros a 1,05 para comprar dólares ese es el tipo de cambio compro los dólares y en el futuro cuando vendo los activos y tengo dólares producto de la venta de estos activos y con estos dólares voy a comprar euros y el euro cotiza a 1 entonces observen que yo vendí mis euros a 1,05 y los compro a 1 ¿qué quiere decir este cuál es el resultado de este ejercicio de este ejemplo que acabo de realizar que acabo de obtener un beneficio cambiario me acabo de ganar unos 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 euros de más por cuestiones cambiarias vendí el euro a 1,05 y después cuando lo volví a comprar cuando pienso traer de regreso los dólares y los tengo que convertir a euros y si lo compro a uno tengo una ganancia cambiaria por el contrario si yo vendo mis euros a una paridad que es un euro un dólar ese es el tipo de cambio los vendo a ese tipo de cambio compro los dólares invierto en dólares y después cuando venda los activos o las acciones o los bonos denominados en dólares cuando vaya a tomar esos dólares para cuando los vaya a vender para comprar euros si la cotización si el tipo de cambio entre el euro y el dólar es 1,05 yo los había vendido al principio a uno y si ahora los tengo que comprar a 1,05 estoy perdiendo dinero por el tipo de cambio de ese momento esto se tiene que entender esto es algo que muy pocas personas tienen en cuenta cuando invierten y esto no es solamente si estás en Europa esto es sencillamente si estás en cualquier lugar del mundo y quieres invertir en otra región con una divisa diferente por eso los americanos tienen muchísima suerte porque tienen el mercado de valores más grande más amplio y más líquido del mundo es decir ellos tienen compañías maravillosas en todos los sectores de la economía y no si yo tengo dólares e invierto en dólares pues no tengo riesgo cambiario solamente tengo el riesgo de la inversión en sí que estoy realizando por eso si estamos en otro lugar sí que tenemos ese riesgo de tipo de cambio igual si estás en los Estados Unidos y quieres invertir en Europa el tipo tienes también riesgo cambiario porque tu divisa base es el dólar y ahora vas a invertir en euros y tienes el riesgo cambiario es algo con lo que tenemos que aprender a jugar y es algo que tenemos que incluir dentro de nuestras tesis de inversión porque estamos observando mucha volatilidad en las divisas por ejemplo cuando estuvimos en el creo que en la masterclass de yo no sé si fue la masterclass de inflación o la masterclass de dividendos crecientes que por pura casualidad yo pude darme cuenta que la libra esterlina frente al dólar frente al euro y frente al franco suizo estaba en sobreventa nosotros ese día pudimos hacer algunas compras en sobreventa de la libra pero fue porque hicimos esas compras de libra en referencia al dólar ese día porque en ese momento la libra estaba cotizando al mismo nivel que cuando yo nací en el año 1978 es decir era una cotización loca estamos viendo volatilidades increíbles en los mercados de divisas los mercados de divisas son de muchísimo riesgo porque son mercados apalancados y son mercados donde operan institucionales con grandes cantidades de dinero entonces estas volatilidades pueden significar un gran potencial de beneficios o también si no sabemos manejar la situación puede implicar que generemos gravísimas pérdidas dentro de nuestro capital pero de cara a las inversiones en bolsa a las inversiones en acciones por ejemplo tenemos que incluir esa volatilidad de las divisas cuando vayamos a invertir en un país que no es el nuestro ¿vale? eso quería comentarlo porque es algo importante ahora sí vamos a comenzar con este con esta masterclass que espero sea de 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 absoluto interés para todos ustedes antes de comenzar como siempre hacer la claridad esto todo lo que yo vaya a decir es sencillamente mi opinión yo soy un ser humano como cualquier otro me he equivocado cuarenta mil millones de veces yo me he quebrado tres veces la tercera vez fue una quiebra tan brutal que ni siquiera tenía para comer es decir yo le he cagado lo que ustedes quieran lo único es que en el proceso logré entender cuáles eran mis errores de criterio mis errores de análisis mis errores psicológicos mis errores en términos de hábitos o en términos de rituales al momento de tomar decisiones de inversión y conociendo estos errores los pude corregir y corrigiéndolos pues lo que hice fue mejorar el performance al momento de tomar decisiones pero yo soy un ser humano y como tal no soy infalible de equivocarme esto es sencillamente mi opinión y es una opinión tan respetable como la de cualquier otro pero es mi opinión y puede estar equivocado no lo tomen como un consejo como una sugerencia de inversión realicen su propio análisis el objetivo principal desde mi punto yo lo que les digo siempre es lo siguiente yo pude construir capital en bolsa y yo no soy una persona demasiado inteligente ni soy ni estoy en el percentil superior yo soy una persona normalita lo único es que yo nací en una familia pobre y con la bolsa pude construir patrimonio es decir es lo único que yo he hecho en la vida yo no he hecho nada más yo no tengo ningún mérito de nada lo único que yo he hecho en la vida fue partir desde menos cero y construir patrimonio y vivir de una manera en la que yo nunca me lo hubiera imaginado pero como yo soy una persona tan normal entonces yo lo que creo es que cualquier otra persona lo puede hacer si lo hace de la manera correcta entonces yo intento lógico que yo intento compartir las cosas que a mí me han funcionado pero sí que quiero hacer la claridad en el sentido de que existe la posibilidad de que algunas cosas funcionen para mí porque recordemos que todos vivimos en el mismo universo pero que cada uno de nosotros somos planetas diferentes entonces hay cosas que yo comparto que yo transmito que yo las explico porque a mí me funcionaron pero así como a mí me funcionaron no quiere decir que a otras personas les funcionen ¿por qué? ¿porque yo soy mejor? no porque soy diferente sencillamente somos seres humanos todos únicos y absolutamente diferentes en términos de personalidad en términos de carácter en términos de preferencias entonces yo explico las cosas tal como a mí me funcionaron pero eso no quiere decir que a otras personas les vaya a funcionar de la misma manera entonces yo explico yo transmito yo lo comparto porque a mí me funcionó pero ustedes tómenlo con distancia e intenten llegar a conclusiones acerca de esto me sirve a mí esto no me sirve a mí esto me conviene esto no me conviene porque tal vez me funcionen a mí algunas cosas y tal vez a otras personas no les funcione lo mismo pero sí que es cierto que los principios fundamentales tienden a ser los mismos para tener éxito en distintas actividades entonces ustedes intenten dilucidar intenten llegar a ese tipo de conclusiones esto me conviene y esto no me conviene no porque yo lo diga está esculpido sobre la piedra y lo debemos hacer a rajatabla sencillamente tómenlo como lo que es como una experiencia personal y a partir de allí inténtenlo aterrizar a su propia vida y a su propia experiencia vital ¿vale? entonces esto no son consejos no son sugerencias de inversión son solamente mi opinión personal y esto es material educativo y divulgativo antes de iniciar recordar a todas las personas que me lo han preguntado que hoy finalizan hoy hoy finalizan las inscripciones al seminario o al curso de invertir en de inversión en bolsa de invertir aprendiendo este seminario tiene una duración de un año la primera parte son clases intensivas básicamente aproximadamente 30 horas después en la segunda parte estará compuesta de masterclass también intensivas y en sesiones de preguntas y respuestas es nuestra mayor apuesta en términos educativos porque dura un año no tenemos ningún otro seminario con esta duración las sesiones son en vivo las dicto yo personalmente así como estoy ahora mismo con ustedes pero quedan grabadas para que todos aquellos que en esos horarios estén trabajando o estudiando o por lo que sea no lo puedan ver lo puedan disfrutar durante su permanencia dentro del curso entonces hasta hoy está la proporción de preventa con este gran descuento y además dos seminarios gratis después sube de precio y ya no tendrán ya no tendrán acceso a los dos seminarios gratuitos si tienen preguntas escribir al correo electrónico info arroba experium punto es lo dejo allí y continuamos la principal pregunta para ponernos en situación ángelo pero por qué por qué tanto interés en acciones de dividendos crecientes a mí yo todo lo que yo he hecho en la vida y todo lo todo aquello en lo que a lo que yo intento sacar partido lo primero que yo hago es basarme en los datos porque esta estrategia es mejor que otra ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué prefiero yo los datos para tomar decisiones? porque basarme en datos es mucho mejor que basarse en percepciones basarse en los datos es mucho mejor que basarme basar mis decisiones en mis paradigmas porque podría tener paradigmas equivocados entonces sencillamente los datos ¿cuáles son? por ejemplo este es el desempeño del índice Standard & Poor's 500 desde el año 1990 hasta el año 2014 hasta ese momento el Standard & Poor's 500 se había revalorizado casi un 800% y en el mismo periodo de tiempo las acciones consideradas dividend aristocrats se habían revalorizado casi un 1.500% observen que es casi el doble el desempeño en términos de ganancias lo que me puede ofrecer una estrategia de inversión en dividendos frente a una estrategia donde yo sencillamente invierto en el índice Standard & Poor's 500 ahora ¿por qué hay tanta diferencia entre el Standard & Poor's 500 y las empresas dividend aristocrats? aquí hay dos situaciones diferentes recordemos que las dividend aristocrats son aquellas empresas que llevan 25 o más años repartiendo dividendos entre sus accionistas se consideran dividend aristocrats a las que además de eso pertenecen al índice Standard & Poor's 500 ahora uno lo que tiene que pensar es ¿qué tiene que ocurrir para que una para que una empresa pague durante 25 años consecutivos dividendos a sus accionistas? ¿qué tiene que pasar? pues lo que tiene que pasar es que tiene un negocio formidable tiene un negocio generador de muchísimo flujo de efectivo tiene un negocio que va sobre ruedas y además entonces el hecho de ser dividend aristocrats implica que tiene factores o características de calidad factores quality pero además el hecho de que sean acciones dividenderas de cara al accionista lo que significa es que genera un flujo de efectivo un flujo de dinero que el inversionista puede invertir en la compra de más acciones de dividendos entonces si yo tengo acciones que pagan dividendos y utilizo el dividendo para comprar más acciones de dividendos esto me genera mi interés compuesto porque estas nuevas acciones de dividendos me van a pagar más dividendos por lo tanto voy a tener más flujo de efectivo para comprar más acciones de dividendos por lo cual voy a tener entonces claro tengo además del potencial de revalorización tengo el dividendo que es dinero con tanto y sonante con el cual puedo comprar más acciones que generan dividendos total que la combinación de estos factores desde mi punto de vista nos ofrece la manera más inteligente para beneficiarnos del interés compuesto para mí esto es una manera fácil sencilla práctica en la cual a través de la cual cualquier ser humano se puede beneficiar del interés compuesto entonces cuál es la razón por la que yo invierto por la que una de mis principales inversiones son acciones de dividendos crecientes la principal es esta los números los datos porque los datos matan relato ahora vámonos de una vez a empezar nuestro análisis cómo vamos a llevar a cabo este análisis vamos a porque como les dije al principio muchas de estas empresas son desconocidas por ejemplo esta seguro que la mayoría de ustedes no la conocen muchas de estas empresas son desconocidas para el gran público y entonces uno no se puede beneficiar de lo que no conoce entonces lo que vamos a hacer es revisar a qué se dedican estas empresas vamos a revisar a qué se dedican estas empresas y a continuación vamos a observar algunos datos fundamentales y a continuación vamos a realizar un brevísimo repaso técnico y gráfico por si tenemos suerte y nos topamos con alguna pepita de oro vale entonces vamos a comenzar esto que ustedes están viendo aquí es una empresa que se llama Spirats Sarco Engineering PLC generalmente estas acciones que terminan en PLC son compañías inglesas que cotizan en la London Stock Exchange en este caso Spirats tiene como ticket o mnemotécnico SPX esta es una compañía que proporciona soluciones de ingeniería para los usuarios de sistemas de vapor industriales espérenme por favor yo silencio porque a veces se escuchan cosas de vapor industriales y comerciales sistemas de gestión de temperatura y calefacción eléctrica y bombas y tecnologías de trayectoria de fluidos Spirats ofrece sistemas de vapor industriales y comerciales que incluyen gestión de condensados controles y productos y soluciones de gestión de energía térmica y a ver de energía térmica que me perdí de energía térmica para calefacción y curado limpieza y esterilización generación de agua caliente calefacción de espacios y humedificación soluciones de gestión de temperatura y calentamiento de procesos eléctricos como calentadores y sistemas industriales trazado de calor y diversas tecnologías de componentes para procesos calentadores y sistemas industriales y bombas peristálticas y de nicho y de tecnologías de trayectoria de fluidos asociadas incluidas bombas tuberías y sistemas de llenado especiales y productos para aplicaciones de un solo uso la empresa sirve comida bebidas farmacéutica y biotecnología petróleo gas química salud generación de energía edificios minería y procesamiento de metales preciosos agua y aguas residuales pulpa y papel así como así como a fabricantes de equipos originales la empresa vende sus productos directamente así como a través de distribuidores es decir estos son los nichos de mercado que atienden y en esencia es una empresa de ingeniería miren por ejemplo en mi caso yo lo que les digo es lo siguiente yo si entendí la mitad de todo esto es mucho yo lo que les digo la mejor sugerencia que yo hago es lo siguiente que yo les puedo hacer es la siguiente lo primero cuando ustedes analicen una empresa sus la parte cualitativa si ustedes no entienden el negocio de una esto estamos justo en el límite de nuestro de nuestras estamos justo en el límite de como le podríamos llamar estamos justo si es una empresa que no entendemos entonces estamos estamos saliéndonos de nuestra área de conocimiento las mejores inversiones son las que uno puede hacer sobre compañías que puede entender fácilmente porque que ocurre cuando invertimos no les estoy diciendo que no inviertan en esta como tampoco les estoy diciendo que inviertan pero lo que les intento decir es que cuando se invierten compañías que no entendemos de manera muy clara podría ser que al momento de invertir tengamos muchísimos puntos ciegos por ponerles un ejemplo básico si me preguntan que hace Coca-Cola pues yo creo que todo el mundo sabe que hace Coca-Cola si te preguntan que hace Spirats pues te lo tienes que pensar más o tienes que estudiar más esto no quiere decir que no podamos estudiar para entender a qué se dedica este negocio lo que yo les quiero decir y advertir es que cuando nos salimos mucho de nuestra área de competencia existe la posibilidad de que tengamos muchos puntos ciegos en nuestro análisis y estos puntos ciegos son áreas de riesgo que no estamos incorporando a la toma de decisiones y por lo tanto es un poco ir a ciegas algunos datos generales de Spirats precio en libras esterlinas 108 libras esterlinas la unidad al momento en que hemos hecho esta presentación su capitalización de mercado es de casi 8 mil millones de libras esterlinas su enterprise value es de 8 mil millones de 8.24 billones de libras esterlinas tiene un dividend yield de 1,29% es un dividend yield bajo el rendimiento anual ha sido del 89% yo creo que esto es un crecimiento compuesto de los últimos 5 años y los ingresos anuales son de 1,45 billones de libras el beneficio neto para el último periodo fue de 222 millones de libras esto es lo que tienen las compañías de software por ejemplo como la SAS o las compañías de ingeniería que la mayoría tienen crecimientos de doble dígito cuáles son las ventajas que tienen las compañías de software o las compañías de ingeniería por ejemplo sin ser un experto en esto pero por ejemplo si yo soy una empresa industrial y contrato una compañía de software para que me suministre el sistema para administrar mis inventarios yo tengo millones de productos en inventario y tengo 10 mil tipos de productos diferentes y manejo un montón de historias ¿qué tan problemático sería cambiar de proveedor para ese software para los inventarios? sería muy traumático ese es el gran negocio de las compañías de software pero también de las compañías de ingeniería que son muy difíciles de cambiar porque es muy traumático el cambio entonces ellas no solamente te venden el software o el sistema sino que te venden el mantenimiento te venden las reparaciones te venden todo porque nadie más como ellos saben cómo funciona su software es decir si yo compro un sistema informático con una empresa sería muy difícil conseguirme alguien que me la gestione si ocurre un fallo me lo solucione que no sea la misma empresa que me lo ha vendido es el gran negocio del todo en uno y es el gran negocio de hacer muy difícil cambiar de proveedor estas empresas estas empresas crecen a doble dígito y crecen muchísimo tal como lo estamos viendo ahora vámonos a hacer un pequeño repaso gráfico y técnico de de Spirats vamos a SPX vamos a revisar Spirats Spirats Sarco Engineering vamos a confirmar Spirats Sarco Engineering vamos a revisar un gráfico mensual tenemos un gráfico mensual de Spirats tendencia el sistema muy bullish para este gráfico mensual desde 1995 es decir esto hubiera sido increíble tenerla desde el principio llegó a máximos de 17 mil libras la unidad pues esto sería 17 libras yo no sé si estos son 17 peniques o 17 libras yo siempre me confundo con esto pero llegó hasta estos niveles máximos y ahora tenemos un retroceso vamos a calcular el retroceso hasta la fecha recuerden apagar los micrófonos por favor si ladra el perro se va a oír eso es segurísimo el retroceso hasta el momento es aproximadamente del 41% es un gran retroceso para Spirats espérenme un momento yo borro esto listo ya está borrado ok ahora vamos a analizar un gráfico diario esto que yo estoy haciendo con ustedes es lo que tras bambalinas en Experion hacemos con todos los valores que podrían ser de nuestro interés recuerden recuerden apagar el micrófono por favor es lo que nosotros y perdónenme si soy regañón pero es que yo me distraigo muy fácil vale esto que yo estoy haciendo con ustedes es lo que nosotros tras bambalinas hacemos en Experion cuando vamos a analizar una empresa todo es tal cual por ejemplo como en este caso que es la primera vez observen esto en el caso de Experion dejando de lado que es un negocio que yo no entiendo al 100% entiendo su esquema general pero no entiendo exactamente los detalles vale pero dejando a un lado esto observen que parece estar haciendo un piso parece estar encontrando un piso y que si nos ofreciese una ruptura por arriba de 11.396 probablemente sería un cambio de tendencia una ruptura entre 11.044 y 11.360 en este rango de precios una ruptura desde mi punto de vista sería un cambio de tendencia en este rango de precios que yo estoy marcando justo aquí si ocurriera una ruptura hacia arriba por arriba perdonen la redundancia de este de estos niveles de precios creo que estaríamos ante un cambio definitivo en la tendencia entonces aquí tienen a la primera señoras y señores esta es expirats vámonos a la siguiente esta es halma plc también cotiza en la london stock exchange halma plc a través de sus subsidiarias brinda soluciones tecnológicas en los mercados de seguridad salud y medio ambiente ¿vale? recuerden apagar el micrófono micrófono apagar el micrófono ¿vale? a través de sus subsidiarias brinda soluciones tecnológicas en los mercados de seguridad salud y medio ambiente opera a través de tres segmentos seguridad medio ambiente y análisis medio ambiente y análisis y también el médico el segmento de seguridad proporciona detección de incendios supresión de incendios especializada seguridad de ascensores sensores de seguridad tecnologías de flujo de personas y vehículos enclavamientos especializados que controlan procesos críticos de forma segura y protección contra explosiones y sistemas de monitoreo de corrosión el segmento de análisis y medio ambiente ofrece sistemas de imágenes ópticas optoelectrónicas y espectrales tecnologías de monitoreo de agua aire y gases instrumentos que detectan gases peligrosos y analizan la seguridad del aire sistemas de análisis y tratamiento de aguas el segmento médico proporciona componentes cluídicos críticos utilizados por diagnósticos médicos y fabricantes de equipos originales dispositivos y sistemas de laboratorio que brindan información para comprender la salud del paciente algunos datos fundamentales su precio ahora mismo es de 21 libras esterlinas su capitalización de mercado es de aproximadamente 8,2 billones de libras su enterprise value es de 8,47 billones de libras el dividend yield es bajo es de 0,87% es menos de 1,1% el dividend yield el rendimiento anual durante los últimos 5 años es de aproximadamente el 87% sus ingresos anuales de 1,5 billones y el beneficio de 244 billones estos números son muy parecidos a los que vimos anteriormente con espirats vamos a hacer un brevísimo análisis de halma plc vamos a revisar halma es muy parecido al gráfico de espirats es muy muy parecido este gráfico es diario observen que aquí el a ver si por aquí lo encuentro en el proceso abanico no el el nivel clave desde mi punto de vista la zona de precios que debe superar es esta que yo estoy marcando justo aquí pareciera que está encontrando soporte pareciera que está encontrando soporte y si rompe por arriba de 2200 sería el inicio de un nuevo movimiento existe esto este es expirats entonces para todos ustedes ahora vamos a revisar walters clower nb el segmento de salud el segmento de salud ofrece tecnología clínica y soluciones basadas en evidencia que impulsan la toma de decisiones efectiva y mejores resultados en la atención médica brinda soluciones para hospitales clínicas otros proveedores de atención médica médicos estudia y estudiantes individuales escuelas bibliotecas de enfermería y medicina farmacias minoristas pagadores y organizaciones de ciencias de la vida hasta aquí pareciera que se dedicara a cuestiones administrativas dentro del sector sanitario y educativo dentro del sector sanitario el segmento de impuestos y contabilidad ofrece soluciones que ayudan a los profesionales de impuestos contabilidad y auditoría a impulsar la productividad navegar por el cambio y entregar mejores resultados brinda soluciones para firmas de contabilidad finanzas corporativas departamentos de impuestos y auditoría agencias gubernamentales bibliotecas y universidades el segmento de gobernanza riesgo y cumplimiento ofrece servicios y soluciones basadas en tecnología para el cumplimiento de entidades legales gestión de operaciones legales cumplimiento de productos bancarios e informes e informes regulatorios entonces ya vemos a lo que lo que se dedica Wolters Clover se me haría a mí más una compañía como de se me fue la palabra se me fue la palabra a ver si ahora la recuerdo pero se me fue su precio ahora mismo es de 102 euros por acción su capitalización de mercado son 25 mil millones de euros enterprise value de 27 mil 6 billones de euros dividend yield de 1,62 rendimiento anual de durante los últimos 5 años del 161 por ciento ingresos de 5 mil millones y beneficio neto de 823 millones tiene unos números muy interesantes de Wolters Clover vamos a hacer un WKL vamos a vamos a revisar el gráfico WKL recuerden que todas estas acciones que es francesa Wolters Clover recuerden que todas estas acciones que estamos revisando son aristócratas europeas del dividendo que se requiere para ser una aristócrata europea del dividendo como mínimo estar remunerando los accionistas con dividendos sin recortes durante los últimos 10 años en Estados Unidos para ser aristócrata son mínimo 25 años en Europa son mínimo 10 años este gráfico de Walter Clover es un gráfico claramente alcista de hecho no se ha visto para nada afectada por el actual retroceso en los mercados la palabra que quería decir es se me parece más a una compañía de consultoría estilo McKinsey se me parecería mucho a McKinsey en los Estados Unidos se me hace una compañía de consultoría y se me hace bastante interesante yo realmente la vengo a conocer aquí con ustedes vámonos entonces a pasar ahora vamos con Kerry Group junto con sus subsidiarias desarrolla fabrica y ofrece soluciones de sabor y nutrición para las industrias de alimentos bebidas y farmacéutica en Europa Medio Oriente África América y Asia Pacífico la empresa opera en dos segmentos Test and Nutrition and Consumer Foods perdónenme inglés que es fatal el segmento Test and Nutrition proporciona tecnologías y soluciones de sabor nutrición ingredientes funcionales para los mercados de alimentos bebidas y productos farmacéuticos es decir vende los saborizantes me imagino yo y vende este tipo de cosas para sector salud y sector alimentos el segmento Consumer Foods fabrica y suministra productos alimenticios refrigerados de marca para clientes principalmente a los mercados de Irlanda y el Reino Unido Kerry Group PLC se fundó en 1972 y tiene su sede en Traylee Irlanda algunos datos generales precio de cotización 92 libras esterlinas market cap 16 mil perdón estos son estos son euros 92 euros si Irlanda está dentro de la zona de euro 92 euros market cap de 16 mil millones de euros enterprise value de 18 mil millones dividend yield de 1,06% es bajito rendimiento anual de los últimos cinco años 8,68% observen la diferencia en el rendimiento esto es productividad en el rendimiento entre esta empresa que es industrial fabrica intangibles la diferencia en este dato con las empresas de consultoría como Wolters Kluwer Halma PLC o Spirats Cerco Engineering las diferencias en términos de crecimiento de una empresa industrial frente a una empresa de software o frente a una empresa de consultoría o frente a una empresa de ingeniería la diferencia es brutal ingresos del último año casi 8 mil millones de euros y el beneficio neto de 763 millones de euros vamos a realizar entonces un pequeñísimo repaso gráfico es KRZ 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 KR Group esto es Irlanda tendencia claramente bajista desde el punto de vista del gráfico diario es una empresa industrial por lo cual observen miren que esto que estamos viendo en este momento que no es mi foto observen esto amigos observen esto de aquí por esto por esto esto que ustedes están viendo aquí esto no lo quiero dibujar es con esto que lo quiero dibujar por esto es que yo siempre vamos a cambiarle aquí el color vamos a colocarlo rojo por esto que ustedes están observando aquí es una volatilidad de precios es una volatilidad de precios voy a borrar eso voy a quitar esto de aquí observen que vamos a espérenme yo aquí voy a ingresar dejo ingresar alguien más y ya observen que este día de mayo de 2016 kerry cotizaba más o menos 86 por aquí 86 creo que cotizaba 86 71 72 y observen que este día ofrecí una volatilidad hasta 8087 yo no sé si es un error del del broker y aquí hay un número que está mal ubicado pero esto a veces ocurre no es normal pero a veces ocurre que hubiese podido que se hubiese podido hacer aquí si yo por ejemplo me hubiese dado cuenta hacer un corto porque porque esto es una volatilidad en los precios que es una volatilidad un nivel de precios muy por fuera del nivel promedio de cotización que es lo que ocurre en este tipo de circunstancias pues lo que ocurrió aquí que los precios regresan hacia el promedio cuál era el promedio pues lo que había aquí debajo antes de estallar esa volatilidad por eso por este tipo de cosas es que yo soy tan fanático de las alertas de precio porque las alertas de precio es un método inteligente y muy práctico a través del cual cualquiera de nosotros se puede dar cuenta cuando algo ocurre las alertas de precio son muy potentes nosotros hacemos seguimiento más de 400 valores la mayoría de ellos de gran calidad fundamental pero yo me dedico a eso todo el día pero a mí no me alcanzan las 24 horas para estar revisando y monitorizando más de 400 valores la única manera práctica que nosotros hemos encontrado para poder darnos cuenta cuando algo ocurre que puede ser una volatilidad alcista como en este caso o una volatilidad bajista la única manera es a través de alertas de precio por ejemplo a mí esta plataforma esta plataforma me ofrece a mí esta posibilidad de agregar aquí una alerta de precios yo por ejemplo yo por ejemplo aquí esta compañía KRZ está cotizando 89.98 en este momento yo le podría decir pues mira si los precios a ver si lo si lo si lo coloco aquí si los precios suben de golpe a 99 avísame para yo estar atento o si los precios caen de golpe de 89 a 85 entonces precios menores o iguales avísame porque yo quiero estar atento pero claro esta alerta de precios se basa únicamente en los precios se basa única y exclusivamente en los precios cuál es la alerta de precios que nosotros verdaderamente utilizamos es esta que ustedes están observando por ejemplo nosotros como ustedes lo saben tenemos preferencias en acciones con dividendos entonces lo que hemos hecho es elaborar esta tabla de Excel con los datos fundamentales con los criterios fundamentales que nosotros utilizamos para la selección de acciones y esta tabla de Excel hacerle vínculos con distintas páginas que la alimentan de manera automática y además hemos elaborado un algoritmo y este algoritmo a este algoritmo se le han incorporado los criterios que nosotros utilizamos para tomar decisiones de inversión y también decisiones de trading entonces un algoritmo es algo que tú le dices es si los precios suben por esto y esto o si ocurre este escenario o lo que sea entonces avísame avísame si ocurre este escenario avísame si ocurre este segundo escenario avísame 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 y entonces lo que hace esta página de Excel es enviarnos la alerta de precio cuando ocurre enviarla por ejemplo en mi caso enviarla a mi correo electrónico este es mi correo electrónico entonces por ejemplo en estos días me llegaron algunas alertas de precio a ver si por aquí las veo por aquí las tenía las alertas de precio aquí por ejemplo me llegó esta alerta de precio sobre Enagas sobre Enagas entonces me llega esta alerta de precio esto es automático esto lo genera en Excel entonces ¿qué es lo que yo hago? me genera la alerta de precio Enagas no es que me guste demasiado porque es española y España tiene muy mala pinta pero igual te lanza la alerta de precio yo creo que lo que hago es mirar mirar el gráfico de Enagas observen lo que está ocurriendo con Enagas entonces claro yo analizo Enagas vamos a hacerle aquí un zoom analizo el gráfico de Enagas y me doy cuenta que está en sobreventa a continuación reviso los fundamentales de Enagas y a continuación reviso todas las noticias que en este momento afecten o puedan afectar la valoración o la cotización de Enagas y de esta manera yo me facilito la vida en términos de la toma de decisiones por eso me gustan las alertas de precio porque si no fuera para las alertas de precio hay muchísimas cosas de las que yo no me daría cuenta porque sencillamente tenemos que vigilar tantos activos que no me da el día no me alcanza las 24 horas para revisarlo por eso que nosotros hacemos en términos de alertas de precio a través por ejemplo Enagas me lanzó la alerta seguramente porque su dividend yield está en máximos históricos entonces desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista del cálculo del dividend yield un dividend yield está en máximos históricos cuando el precio está en mínimos históricos entonces si ven la correlación la rentabilidad por dividendo es igual al dividendo dividido entre el precio entonces el dividendo ya está el dividendo ya existe pero si el precio cae de 100 a 50 entonces la rentabilidad por dividendo se dispara no sé si esto se entiende cuando la rentabilidad por dividendo se dispara y se ponen máximos históricos es cuando esta hoja de Excel me envía el mensaje al correo electrónico pero no solamente me lo envía cuando la rentabilidad por dividendo se dispara también me la envía cuando el RSI de los mismos valores se sitúa en sobrecompra o en sobreventa que sobrecompra o sobreventa por ejemplo en Agaz está en máximos históricos en máximos históricos en términos de rentabilidad por dividendo pero si se fijan también está en sobreventa cuando en Agaz se sitúe por debajo de veinte entonces el el Excel me debería enviar una alerta de precios porque está sobrevendida me la debería enviar al correo electrónico y esto mismo también lo tenemos para Forex pero en Forex sí que lo que hacemos es operaciones de trading pero como Forex es tan peligroso es tan riesgoso por la volatilidad nosotros solamente operamos trading en el mercado Forex cuando los precios están sobrecomprados o sobrevendidos entonces lo que hacemos es monitorizar todos estos cruces de divisas el euro frente al dólar y así sucesivamente todos estos pares de divisas y cuando está en sobrecompra o está en sobreventa entonces el Excel a través del algoritmo me envía la alerta de precios al correo electrónico les hago la invitación si a alguno de ustedes le interesa tener el servicio de alertas de precio escríbanos un correo electrónico o pónganse en contacto por Whatsapp para que les enviamos los detalles del servicio vale ya habíamos analizado Kerry Group y de Sage Group no esta no la que habíamos analizado era Kerry Group entonces vamos a finalizar el análisis de Kerry KRZ creo que era KRZ KRZ si señora KRZ volvamos a Kerry Group entonces observen que tendencia claramente bajista muy cerca de este soporte en 88 euros miremos un gráfico semanal de Kerry Group este gráfico semanal también es bajista de hecho el gráfico semanal lo que nos indica es que el próximo nivel de precios está ubicado en 78 si sigue buscando profundidad el próximo nivel es 78 pero está operando justo en este nivel de soporte operando justo en un soporte clave pero la tendencia es claramente bajista eso siempre ser absolutamente claros cuando estemos analizando gráficos ser absolutamente claros y objetivos cuando estemos leyendo los gráficos de precios ya revisamos Kerry ahora revisemos una que la mayoría conoce y es Roche Holding que es una farmacéutica Roche Holding participa en los negocios de productos farmacéuticos y diagnósticos en Suiza Alemania Estados Unidos Austria Países Bajos Reino Unido Francia Bélgica e internacionalmente la empresa ofrece productos farmacéuticos para el tratamiento de oncología neurociencia infecciosa inmunología cardiovascular y metabólica oftalmología y respiratoria así como anemia cáncer dermatología hemofilia inflamatoria y auto inmune neurológica y trasplante también ofrece pruebas in vitro para el diagnóstico de diversas enfermedades como el cáncer la diabetes el COVID-19 la hepatitis virus del papiloma humano y otras enfermedades además la empresa suministra instrumentos de diagnóstico y reactivos la empresa fue fundada en 1896 y tiene su sede en Basilea Suiza que linda es Basilea Suiza si no conocen Basilea Suiza tienen que ir además es la ciudad de Roger Federer datos generales de Roche Holdings precio son 332 francos suizos al momento capitalización de mercado esta es una mega cap de 273 mil millones de francos suizos enterprise value de 299 mil millones de francos suizos dividend yield de 2,79% este es hasta el momento el dividend yield más alto rendimiento rendimiento anual durante los últimos 5 años ha sido del 32,41% para su tamaño es un muy buen rendimiento los ingresos anuales son de 67 mil millones y el beneficio neto es de 14 mil millones de francos suizos vamos a revisar este es el Roche Holdings ROC Roche Holdings cotiza en la bolsa de Suiza este es un gráfico semanal es un gráfico que sigue siendo bullish observen que observen que Roche está muy cerca de esta zona de soporte es un retroceso que ahora mismo acumula una caída del aproximadamente de casi el 20% esto es un gráfico semanal vámonos a un gráfico diario en el caso del gráfico diario observen que estamos justo en zona de soporte esto aquí parece que se ha convertido en una zona de compra esto de aquí parece una zona de compra pero sí que habría que decir que tenemos una clara zona de resistencia justo aquí esto es una zona de resistencia y aquí tenemos una zona de soporte para ser definitivamente un movimiento alcista Roche tiene que ofrecernos una ruptura justo aquí justo aquí para hacer un cambio definitivo en la en la tendencia este nivel está calculado en 3.30 3.30 y Roche volverá a ser claramente alcista ahí se las se las dejo esa es Roche y ahora vamos con la siguiente que es de Sage Group Sage Group Sage Group junto con sus subsidiarias brinda soluciones y servicios tecnológicos para pequeñas y medianas empresas en América del Norte el Norte de Europa e internacionalmente ofrece soluciones nativas en la nube como Sage Intact productos de software de contabilidad en la nube y soluciones de gestión financiera Sage People es una solución de gestión de personal y recursos humanos en la nube Sage Sage Accounting es una solución para pequeñas empresas contadores y tenedores de libros para administrar de forma remota los datos las cuentas y las personas de los clientes Sage Payroll es una solución de nómina basada en la nube y Sage HR es una solución de gestión de recursos humanos la empresa también ofrece soluciones híbridas y conectadas a la nube como Sage X3 una solución de gestión empresarial y Sage 50 Cloud y Sage 200 Cloud que brindan una variedad de soluciones de contabilidad conectada a la nube entonces ya sabemos que es una empresa de software con soluciones para la contabilidad para los recursos humanos y para la gestión financiera su precio ahora mismo es de 7 libras esterlinas market cap de 7 mil millones de libras enterprise value de 7,9 billones de libras tiene un dividend yield de 2,5% y un rendimiento anual de los últimos 5 años de menos 2,19% es la primera que tiene un rendimiento negativo para los últimos 5 años ingresos de 1,84 billones y un beneficio neto de 291 millones de libras esterlinas vamos entonces a analizar a SGE Sage Group SGE vamos primero al gráfico semanal revisemos el gráfico semanal lleva muchísimo tiempo desde el año 2016 es decir hace 6 años lleva para 7 años cotizando en el mismo rango de precios es muy raro que esté tan estancada observen este duro golpe que se dio durante el estallido de la crisis punto con del año 2000 pero aquí me da para decirles lo siguiente observen la caída del año 2000 desde este nivel de 1.044 hasta mínimos de 90 que implica una caída de aproximadamente el 91% una caída mayor del 90% pero observen este máximo de 1.044 lleva lleva 22 años y no ha recuperado los máximos del año 2000 22 años esto tela es decir por eso es que uno siempre debe ser tan selectivo miren grábense estas palabras en sus cabezas como inversionistas y también como traders nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para desarrollar la habilidad para pagar por los activos un precio menor a lo que verdaderamente valen si nosotros pagamos un precio excesivo nos arriesgamos a esto se ven 22 años y no ha recuperado máximos históricos no los ha recuperado a pesar de que la recuperación ha sido brutal porque regresó desde 90 hasta casi 700 y aquí en los últimos máximos fue casi 800 pero no ha recuperado los máximos del año 2000 valor es lo que recibes y precio es lo que pagas esto podría ser un negocio maravilloso que yo no lo sé porque tocaría profundizar más en los estados financieros puede ser un negocio maravilloso pero lo que no puede ser es que paguemos un precio maravilloso nosotros lo que tenemos que hacer es comprar negocios maravillosos que cotizan a precios que son justos eso es lo que nosotros tenemos que hacer comprar negocios maravillosos que cotizan a precios justos que cotizan a precios con descuento debemos aprender a pagar por los activos un valor menor a lo que verdaderamente valen porque si no ocurre lo que está pasando aquí con Sage Group sin mencionar lo que dijimos al principio que desde el año 2016 está estancada entonces es un desempeño que realmente no me gusta porque se nota que está atoradísima en este rango de precios pero bueno las cosas hay que conocerlas así sea para saber que no nos gustan entonces allí está Sage Group ahora vámonos con Cruda International esta empresa ofrece adhesivos aditivos y adjuvantes para la protección de cultivos productos químicos para mejorar las semillas y la salud animal bioestimulantes químicos y aditivos especiales para películas agrícolas y aditivos para lubricantes revestimientos y polímeros productos químicos para la limpieza de vehículos y productos para textiles y fibras automotrices así como aditivos especiales para las industrias de plásticos y baterías catalizadoras y baterías y catalizadores también proporciona ingredientes especiales para autobronceadores cosméticos de color baño y ducha desodorantes antitranspirantes depilatorios aseo masculino e higiene bucal así como para la piel el cabello el sol aplicaciones para el cuidado del cuerpo y del bebé productos químicos para la construcción y aditivos bituminosos suplementos diabéticos y materiales y aditivos poliméricos para electrónica y dispositivos además la empresa ofrece productos químicos emulsionantes aditivos para generación de combustible y energía y aditivos de polímeros aditivos alimentarios aditivos de polímeros especiales para muebles y aplicaciones de madera productos de limpieza domésticos industriales e institucionales lubricantes oleoquímicos y productos químicos para embalaje impresión y papel antes de que se me olvide los que quieran recibir esta presentación escribir un correo electrónico y se las enviaremos al correo electrónico completamente gratis si necesitan esta presentación con 40 valores nos escriben un correo y se los enviaremos completamente gratis ¿vale? algunos datos generales en libras esterlinas cotiza a 67 libras su capitalización de mercado es de 9 mil millones de libras su enterprise value es de 9,69 millones su dividend yield su dividend yield es de 1,53% el rendimiento anual de los últimos 5 años es del 68% ingresos de 2 mil millones y beneficio neto de 700 millones vamos a vamos a analizar entonces CRODA CRODA International CRODA CRODA International vamos a revisar un gráfico semanal para poder ver el bosque y no solamente el árbol el gráfico semanal es claramente bajista esto fue una fuerte recuperación desde sus máximos alcanzados el año pasado el retroceso hasta la fecha es del 37% esta tendencia semanal es claramente bajista como acabé de decir vámonos a un gráfico diario esto de momento es una figura de continuación bajista esto es una figura de continuación bajista para que sea el cista tiene que romper por arriba de 7 el nivel de 7 es clave este nivel yo creería que es el nivel clave a ver para mí este es el nivel clave en el caso de RODA de CRODA perdón 761 para que podamos hablar de un cambio definitivo en la tendencia ese es el nivel clave por aquí debajo si vuelve a romper que está justo allí si vuelve a romper el nivel si vuelve a ocurrir una ruptura por debajo de 6561 entonces estaremos ante una figura de continuación bajista de momento es claramente bajista para que sea el cista tiene que ocurrir una ruptura justo por arriba de esta resistencia que acabo de marcar vámonos sigamos con otro valor este era CRODA ahora vamos a analizar Bunsell PLC cotiza en London Stock Exchange Bunsell PLC opera como una empresa de distribución y servicios en América del Norte Europa continental el Reino Unido Irlanda y también opera internacionalmente la empresa ofrece empaques para alimentos películas etiquetas artículos de limpieza e higiene y equipos de protección personal para tiendas de abarrotes supermercados y tiendas de conveniencia también proporciona envases de alimentos vajillas desechables servicios para huéspedes equipos de catering suministros agrícolas productos de limpieza e higiene y artículos de seguridad para hoteles restaurantes empresas de catering por contrato procesadores de alimentos productores comerciales y el sector del ocio y guantes botas cascos protección ocular y auditiva y otra ropa de trabajo así como suministros de limpieza e higiene y productos de protección de activos para sectores industrial y de la construcción y comercio electrónico además la empresa ofrece productos químicos y papel higiene con empresas de limpieza recuerden apagar el micro recuerden apagar el micro y productos de limpieza productos químicos y papel higiénico empresas de limpieza y gestión de instalaciones clientes industriales y públicos guantes máscaras isopos batas vendajes y otros equipos relacionados con la atención médica y dispositivos sanitarios hospitales residencias de ancianos y otras instalaciones al servicio del sector sanitario es una empresa industrial obviamente su precio en libras es de 28 su market cap es de 9 mil millones de libras 9,4 billones de libras su enterprise value es de 11,31 billones su dividend yield es de 2,07% su rendimiento anual para los últimos cinco años es del 21,4% los ingresos anuales son de 11 mil millones y el beneficio es de 453 millones de libras vamos a analizar BNZR vamos a revisar que BNZR vamos primero un gráfico semanal aquí estaríamos como en una zona de resistencia de soporte perdón pero observen lo siguiente lo toca aquí los toca aquí y de hecho aquí alcanza a romper me imagino que bueno no sabe allí que habrá pasado y ahora vuelve a visitar ese nivel este nivel es un soporte clave de largo plazo si llegase a ocurrir una ruptura por debajo de este nivel el siguiente estaría justo por aquí y después de ese nivel tendríamos fluidez y vaya a la izquierda del gráfico para caer a los niveles a los peores niveles de la pandemia que es justo aquí ese gráfico ese gráfico semanal está peligroso porque o sea visita insistentemente ese soporte lo visita de manera insistente faltaría ver si lo respeta nuevamente si lo vuelve a respetar pues ya estaríamos ante una situación en la que psicológicamente se convierte en un nivel de compra es decir un nivel que difícilmente iría a romper en el futuro pero de momento esto aquí está peligroso está operando justo en el soporte clave de largo plazo vámonos a un gráfico diario tendencia claramente bajista sin lugar a dudas el gráfico diario claramente bajista estamos en un soporte de largo plazo si llega a ocurrir aquí una ruptura el nivel siguiente sería este tiene sesgo bajista de momento no me gusta el gráfico está justo en una zona de soporte pero pero de momento este gráfico no me o sea sería como el nivel de compra por las formaciones anteriores pero esto aquí es que es una zona es como que indecisa pero esto como que se repite no es un gráfico sólido sino un gráfico como muy indeciso un gráfico muy difícil de leer realmente este el que nos ofrece este valor el de Ponce PLC me imaginó que la inflación le estará afectando muchísimo en general las empresas industriales son muy afectadas por la inflación ahora vamos a analizar esta Fresenius SE and Company está cotizada en Frankfurt Stock Exchange Fresenius SE es una empresa de atención médica ofrece productos y servicios para diálisis hospitales y atención médica ambulatoria opera a través de cuatro segmentos Fresenius Medical Care Fresenius CAVI Fresenius Helios y Fresenius BAMET el segmento de Fresenius Medical Care ofrece productos y servicios para pacientes con insuficiencia renal crónica este segmento ofrece dializadores máquinas de hemoanálisis hemodiálisis y productos desechables relacionados así como servicios relacionados con la diálisis el segmento de Fresenius CAVI se dedica a la terapia y el cuidado de pacientes enfermos este segmento ofrece medicamentos intravenosos incluidos medicamentos genéricos administrados por intravenosa por vida intravenosa para oncología anestésicos analgésicos anti infecciosos y cuidados intensivos productos de nutrición para 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 enteral y enteral soluciones de infusión y sustitución del volumen de sangre para terapia de infusión biosimilares un medicamento biológico para enfermedades autoinmunes y oncobiológicas dispositivos médicos y desechos utilizados para administrar medicamentos genéricos intravenosos terapias de infusión y productos de nutrición clínica y además a ver que por aquí dice algo más y productos de transfusión para la recolección de componentes sanguíneos y terapias corporales el segmento freseño celios opera 90 hospitales aproximadamente 130 clínicas ambulatorias y 6 centros de prevención en alemania y 49 hospitales esto es infraestructura hospitalaria 88 ambulatorios y aproximadamente 300 centros de prevención de riesgos en españa el precio de cotización actual es 22 al momento de hacer esta presentación porque ahora está en 20 su capitalización de mercado es de 12 con 70 12,7 mil millones de euros enterprise value de 50 mil millones de euros dividend yield del 4% rendimiento anual durante los últimos cinco años menos 69% esta es una característica generalizada ahora mismo en las compañías alemanas ingresos anuales de 39 mil millones y beneficio neto de 1,71 mil millones de euros vamos a analizar vamos a ver el gráfico de fresenios este es fresenios vamos a revisar un gráfico semanal gráfico semanal es claramente bajista desde máximos ubicados en torno a los casi a los 80 dólares en este momento nos ofrece una caída acumulada en torno a los casi a los 74 al 74% perdón es una caída brutal está cotizando a los niveles a los peores niveles que se a los que se cotizó durante la pandemia eso es lo que está pasando ahora mismo con fresenios tendencia claramente bajista en el semanal y en el gráfico diario también tendencia claramente bajista sin lugar a dudas aquí mi sugerencia es lo siguiente averíguense lo que significa esto porque esto es muy importante porque hay tanta diferencia entre el enterprise value y el market cap averíguense porque aquí hay chicha aquí la diferencia entre estos dos valores fundamentales allí hay chicha allí hay algo muy interesante averíguense no se los digo aquí porque no es el tema de la masterclass pero sí les sugiero que se los averigüen un profesor es bueno cuando despierta la curiosidad espero estarles despertando la curiosidad aparte de dejarles tarea vale entonces vámonos con Sanofi esta sí que la conoce la conocemos casi todos Sanofi junto con sus subsidiarias se dedica a la investigación el desarrollo la fabricación y la comercialización de soluciones terapéuticas en los Estados Unidos Europa y a nivel internacional opera a través de tres segmentos el farmacéutico vacunas y consumer health care la empresa ofrece productos para el cuidado especializado incluidos anticuerpos monoclonales humanos productos para esclerosis múltiple neurología y otras enfermedades inflamatorias inmunología enfermedades raras oncología y trastornos sanguíneos raros medicamentos también para la diabetes y productos cardiovasculares y de prescripción establecida también suministra vacunas pediátricas contra la poliomelitis la tosferina y la HIV y vacunas contra la influencia refuerzo para adultos meningitis y viajes y endémicas meningitis y vacunas para viajes y vacunas endémicas además la empresa ofrece alergia tos y resfriado dolor cuidado del hígado bienestar físico y mental productos como lociones corporales de uso diario productos contra el picor lociones hidratantes y calmantes cremas corporales y para pies así como polvos para para eczemas además cuenta con diversos productos farmacéuticos y vacunas en etapa de desarrollo sanofi tiene un acuerdo de colaboración con glatzo para desarrollar una vacuna recombinante contra el covid-19 y una colaboración de investigación con la facultad de medicina de la universidad de stanford para avanzar en la comprensión de la inmunología y la inflamación a través del intercambio científico abierto datos generales de sanofi 80 euros por acción su capitalización de mercado es de 100 mil millones de euros el enterprise value es de 115 mil millones de euros el dividend yield ahora mismo yo creo que se encuentra en máximos históricos del 4% el rendimiento anual es del menos 6,34% los ingresos anuales de 42 mil millones y el beneficio neto de 6 mil millones vamos a a ver que que ocurre con sanofi recuerden apagar el micrófono recuerden apagar el micrófono a ver este es el gráfico diario de sanofi vamos a revisar el gráfico semanal esta caída en el gráfico semanal está interesante está interesante esta caída en el gráfico semanal está bien interesante esta caída en el gráfico semanal vamos regresémonos al gráfico diario a ver que me dicen por aquí sanofi tiene un problema con un medicamento del estómago junto con glatzo smith klein y en que consiste ese problema con el estómago Edgar como compártelo Edgar está comentando algo a través del chat me preguntan por el curso de inversión en bolsa comenzamos el próximo sábado 16 de octubre y las inscripciones finalizan hoy vale se cierran hoy comparte si puedes si mal no recuerdo es una demanda vale es interesante porque generalmente cuando un medicamento viene presenta colateralidades negativas y algunos pacientes se ven afectados y demandan además pues esas demandas pueden incluir además de una sanción económica pueden incluir que la medicina se saque del mercado eso son pérdidas o sencillamente la empresa decide sacar el medicamento de circulación para evitar demandas futuras por si es persistente la los efectos colaterales negativos sin embargo yo aquí adelantándome un poco porque más adelante vamos a analizar a Gladso Smith Klein sin embargo parecería que a este nivel el efecto de esa noticia está descontado parecería que a ese nivel el efecto de la noticia está descontado generalmente lo que ocurren con este tipo de demandas es que se arreglan por fuera de los juzgados pero habría que ver si les obligan a sacar el medicamento de circulación o si ellos mismos sacan el medicamento de circulación me dicen que es muy parecida a la caída que tuvo Gladso Smith Klein efectivamente es muy parecida yo le estoy haciendo seguimiento a Gladso Smith Klein porque me parece una compañía buena vamos a ver un gráfico semanal aquí observen este este gráfico esto es análisis técnico y gráfico amigos observen esta vela semanal esta vela semanal observen lo siguiente esta vela semanal está absorbiendo prácticamente todas o gran parte de las ventas de las últimas tres semanas cada vela de estas es una semana una semana dos semanas tres semanas y esta es la cuarta semana lleva una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y catorce semanas trece semanas cayendo y esta es la primera semana subiendo para mí esto es una percepción personal por favor no se lo tomen personal no no se lo tomen a pecho lo que yo diga vale como si se los dijera un aparecido de la esquina es mi percepción personal tan válida como la de cualquier otro pero también podría estar equivocado como cualquier otro pero mi percepción personal es que esta es una vela envolvente y esta vela de aquí es una vela que parece dar el pistoletazo de partida para un proceso de acumulación que sería algo como esto hasta que esto yo se lo explico a la gente del seminario hasta que llegue ocurre una ruptura por arriba de el nivel de resistencia calculado para ese momento y entonces en ese preciso instante estaríamos ante un cambio en la tendencia creo creo que esta vela y gracias a Dios estoy haciendo este esta masterclass con ustedes porque yo soy el más beneficiado porque me aprovecho para refrescar y para darle un repaso a lo que tenemos como en remojo pero esta vela de aquí es muy disiente porque yo creo que daría el pistoletazo de salida para un proceso de acumulación ese es un gráfico semanal ahora vayámonos a un gráfico diario el semanal es para ver el bosque el gráfico diario es para ver el árbol vale siempre acostúmbrense a realizar análisis en múltiples marcos de tiempo además de hacer el análisis fundamental GSK con doble suelo en diario me ha parecido es un cambio de tendencia espérenme un momento esto aquí esto observen esto aquí son como maneras de ver la misma cosa aquí esto tenía observen esta esta es como la esto es lo que uno hace en observen la pendiente de esta caída esta sería la pendiente la pendiente es lo que uno calcula para calcular el ángulo de la caída y también la velocidad de la caída y ahora observen la pendiente de esta segunda fase de la caída que esto sigue siendo caída sigue siendo caída aquí observen que no es la misma velocidad aquí que la velocidad que tenemos aquí sencillamente porque el ángulo de caída o la pendiente de la caída es diferente ahora observen lo siguiente observen aquí que aquí tenemos puntos que se repiten observen esto que tenemos puntos que se repiten ¿qué quiere decir esto? que aquí era caída pero con mucha velocidad aquí también era caída pero con menor velocidad y aquí ya no hay caída aquí aquí en esta última parte ya no hay caída ¿por qué ya no hay caída? porque los precios se están repitiendo aquí los precios se están repitiendo este es el soporte clave si rompe aquí será continuación bajista y esto de aquí es la resistencia clave justo donde está operando es la resistencia clave justo donde está operando ahora vayámonos a un gráfico de cuatro horas el gráfico de cuatro horas está casi y cito a punto de dar la vuelta los precios están cotizando por arriba de la resistencia desde mi punto de vista creo que aquí hay algo interesante pero yo me puedo equivocar vale entonces cada uno de ustedes realice su propio análisis si nos vamos por ejemplo a Sanofi que va de la mano con glatzo smith klein en este problema el gráfico de cuatro horas de Sanofi es muy parecido es muy parecido al análisis que acabamos de hacer el gráfico diario también es muy parecido al análisis que acabamos de hacer y el gráfico semanal es muy parecido también al análisis que acabamos de hacer sino que me gusta más el gráfico de glatzo smith klein me gusta más el gráfico de glatzo smith klein pero es muy parecido el gráfico es muy parecido me gusta más el gráfico de glatzo pero el análisis gráfico de ambas es bastante parecido vale cada uno de ustedes realice su propio análisis realice su propio análisis no se queden con lo que les estamos diciendo vale y ahora vámonos con Asa Abloy AB Asa Abloy ofrece productos soluciones y servicios de apertura de puertas para los mercados institucionales comerciales y residenciales de Europa Oriente Medio África América del Norte y América del Sur Asia y Oceanía la empresa ofrece cerraduras mecánicas y electromecánicas cerraduras digitales para puertas cilindros herrajes para puertas puertas de seguridad marcos de puertas dispositivos de control de acceso y puertas contra incendios así como productos de ferretería también proporciona soluciones de identidad que incluyen administración de identidad y acceso productos biométricos de autenticidad y de protección de marca etiquetas y transpondedores RFID en contacto e identificaciones gubernamentales para empresas instituciones gubernamentales y estatales así como para las industrias de salud educación y finanzas y soluciones de acceso seguro para hoteles cruceros alojamiento para estudiantes o instalaciones para el cuidado de personas mayores además la empresa ofrece productos servicios y componentes para la automatización de entradas como puertas automáticas batientes correderas y giratorias puertas industriales puertas de garaje puertas de alto rendimiento soluciones de acoplamiento puertas de hangares productos de automatización de puertas componentes para puertas seccionales vasculares y sensores y cercos y portones de alta seguridad puertas 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 y más puertas en todas sus en todas sus en todas sus formas y colores los datos generales este SKR que es espérenme yo SKR yo creo que es este yo creo que es la corona sueca algunos de ustedes me puede ayudar allí este SKR que divisa yo creo que es corona sueca cotiza a 218 unidades monetarias la capitalización de mercado es de 242 mil millones de unidades monetarias el dividend yield es 192 el rendimiento anual es menos 6,34% es una corona sueca es una corona sueca ¿cierto? cierto vale muchas gracias muchas gracias entonces son ingresos 105 mil millones de coronas suecas y el beneficio neto son 11 mil millones de coronas suecas vamos a vamos a analizar el UPVL UPVL P-U-V-L espérenme que se me olvidó cómo se llama Asa Ablohe P-U-B-L aquí está mira si era la 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 bandera de Suecia a ver vamos a admitir a alguien este es el gráfico semanal tendencia claramente bajista aquí el objetivo está en torno a los 196 mil millones 196 perdón de precio de coronas suecas amigos antes de que se me olvide y no es por meterles miedillo como yo lo digo miedillo en el culillo pero no sé si fue ayer o el viernes que Ucrania ha estallado un un camión bomba en la en el puente que une Crimea con Ucrania y yo creo que las cosas se van a poner color de hormiga pues más recuerden que las cosas malas siempre pueden ir a peor todo lo malo siempre puede ir a peor entonces mañana yo creo que va a ser un día interesante vamos a ver de pronto me estoy equivocando y estoy medio exagerando pero creo que mañana va a ser un día interesante entonces gráfico semanal claramente bajista el gráfico diario es claramente bajista sin lugar a dudas la única forma en la que podríamos observar un cambio de tendencia es con una ruptura por arriba como mínimo de 229 229 coronas suecas por 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 acción entonces vamos a dejarlo allí ahora DDC PLC ofrece servicios de ventas marketing y soporte en todo el mundo el segmento DDC LPG de la compañía vende y comercializa gas licuado de petróleo refrigerantes y gas natural su segmento DDC Retail Anoil comercializa vende y vende al por menor combustibles comerciales y de transporte aceites para calefacción y productos y servicios relacionados opera gasolineras minoristas revende tarjetas de combustible distribuye aceite y brinda servicios de logística de entrada almacenamiento y llenado y logística de salida este segmento atiende a clientes domésticos agrícolas comerciales industriales de estación de servicio de aviación y marinos el segmento DDC Health Care de la compañía ofrece productos y servicios a proveedores de atención médica y propietarios de marcas de salud y belleza servicios de fabricación por contrato y subcontratados para el sector de la salud y la belleza productos de nutrición como vitaminas y suplementos para la salud productos de belleza y servicios de desarrollo formulación fabricación y envasado de productos además este segmento adquiere y vende medicamentos exentos su segmento de tecnología DDC distribuye productos de tecnología de consumo incluidos productos para el hogar inteligente consolas de juegos periféricos y software tecnología portátil y accesorios productos de tecnología comercial y empresarial como tabletas portátiles IPC productos de redes y seguridad productos de comunicación que comprenden teléfonos inteligentes y servidores y productos de almacenamiento productos audiovisuales impresoras periféricos cables y conectores y consumibles para minoristas revendedores e integradores también proporciona servicios de cadena de suministro la empresa fue fundada en 1976 y tiene su sede en Dublín Irlanda nada como la necesidad para crear una industria fantástica Irlanda era uno de los países más pobres de Europa hace apenas 20 años era lo más parecido que había Latinoamérica hace 20 años en Europa y ahora mismo se ha convertido en un en un clúster industrial y de software y de servicios increíble datos generales de DCPLC precio 48 libras capitalización de mercado 4,76 billones de libras enterprise value 5,81 billones dividend yield 3,64% está muy bien rendimiento anual 5 años menos 34% ingresos 17 mil millones beneficio 312 millones mucha factura duración para muy poco beneficio mucho esfuerzo para muy poco vamos vamos a vamos a a revisar vamos a revisar cuál es DDC PLC DDC ay no está a ver DDC PLC no 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 si alguien la encuentra me avisa porque no la encuentro es muy raro que no la encuentre DDC vale vale muchas gracias DDC sí aquí está perdón sí muchas gracias vamos primero al gráfico semanal es claramente bajista muy cerca de los mínimos logrados durante la pandemia del COVID 19 y realmente el gráfico no va para ninguna parte desde el año 2000 2017 pero es que además la tendencia desde el año 2017 es claramente bajista esta tendencia es claramente bajista pasa por aquí es claramente bajista es insistentemente bajista esta tendencia solo que aquí al final toma velocidad es decir la pendiente de la caída aquí es de una mayor velocidad tiene una mayor pendiente de caída aunque sí que habría que decir que es probable que vuelva hasta aquí que es la línea de tendencia pero que se siga moviendo sobre estos niveles no me gusta es una compañía mediocre malos resultados sí sí es muy mediocre el resultado y realmente es que el gráfico no va para ninguna parte ahora tenemos a Nestlé creo que todos la conocemos Nestlé junto con sus subsidiarias opera como una empresa de alimentos y bebidas la empresa opera a través de zona Europa Medio Oriente y África del Norte zona de las Américas y los segmentos de zona Asia Oceanía y África Sudsahariana ofrece alimentos para bebés bajo las marcas Cerellac Gerber Nido y Nature Nest agua embotellada bajo las marcas Nestlé Pure Life Perrier y Eze Pelegrino cereales bajo las marcas Fitness Nesquik Cereals y Leon Cereals y productos de chocolate y confitería bajo las marcas KitKat Nestlé Atelier Nestlé Toolhouse Milky Bar Smarties Quality Street Aero Garoto Orión y Kyler perdónen mi inglés que es fatal la compañía también ofrece productos de café bajo las marcas Nescafé tiene las mejores marcas Nescafé Nespresso Nescafé Dolce Gusto Starbuts Coffee At Home y Blue Bottle Coffee alimentos culinarios refrigerados y congelados bajo Maggi que lo tiene todo Hot Pockets Stoffers las marcas Tommy Yachts Tom's Tom Hertha Buitoni Diurno y Lien Cuisine productos lácteos bajo las marcas Carnation Nido Coffee Mate La Leiletier y bebidas bajo las marcas Nesquik Nescafé Nescafé y Milo además ofrece productos de servicios de servicios de alimentos bajo las marcas Milo Nescafé Maggi Chef Nesstee Stoffers Chef Mate Sjora Minors and Lien Cuisine productos de nutrición para el cuidado de la salud bajo las marcas Boss Bust Pet Pet Tamm Resource Octifaz y Nutri Nutri Junior productos de helado bajo las marcas Dredgers Movenpig Hagen Daz Hagen Daz Ice Cream y Xtreme y productos para el cuidado de mascotas bajo las marcas Purina Juan Alpo Feliz Proplan Cat Show Fancy Feds Bakers Friskis Dog Chow Bone Pool y Gourmet en fin esta empresa hay que tenerla en cartera porque es que tiene lo que la mayoría de la gente consume precios 107 francos suizos capitalización de mercado 296 mil millones de francos suizos Enterprise Value 345 mil millones de francos suizos dividend yield 2,61% rendimiento anual 29% ingresos 91 mil millones y beneficio neto de 16 mil millones vamos a ver un gráfico de Nestré vamos a revisar Nestré es que lo tienen todo esto esta es la cotización de la cotización de Suiza tendencia claramente bajista ahora mismo desde máximos acumula una caída de aproximadamente el 17% es una buena caída no es mucha pero es que es una empresa de consumo defensivo es decir las cosas que ellos venden se consumen así no tengas dinero es decir después del licor lo que sigue es esto pues para los que vean alcohol vamos a ver el gráfico diario tendencia claramente bajista ojalá que ayer además es muy bonita esta empresa el siguiente nivel está calculado en torno a los 99 francos suizos aquí voy a colocar de hecho una alerta de precios a 99 o más 55 francos suizos vale pero bueno de momento tendencia claramente bajista es una empresa increíble espectacular vale ahora Coloplast se dedica al desarrollo y venta de productos y servicios para el cuidado de la salud íntima en Dinamarca Estados Unidos Reino Unido Francia y a nivel internacional la compañía opera tres segmentos cuidado crónico urología intervencionista y cuidado de heridas y piel brinda productos para el cuidado de ostomias cuidado incluido censura mío que se adapta a las formas corporales individuales y ofrece una discreción óptima para varios tipos de ostomias yo no sé si ostomias tiene algo que ver con tumores mi ignorancia allí es atrevida y soluciones para el cuidado ostomias censuras y como accesorios para ostomias bajo la marca Brava la empresa también ofrece productos para el cuidado de la continencia como las bolsas de orina Combin Actai catéteres Speedy Cat que ofrecen cateterismo para ambos sexos y Peristin un sistema de irrigación transanal además proporciona productos para el cuidado de heridas que comprenden apósitos conforme bajo las marcas Viataín Silicon y apósitos hidrocoloides bajo la marca Confil y productos para el cuidado de la piel que incluyen productos para el baño y la limpieza humectantes protectores para la piel productos antimicóticos limpiadores para manos y productos para el control de olores así como InterDry una solución para el control de los pliegues cutáneos yo no sé si pliegues cutáneos son arrugas además la empresa desarrolla produce y comercializa productos para el tratamiento quirúrgico de trastornos urológicos y ginecológicos como cálculos urinarios hiperplasia prostática benigna disfunciones disfunciones miccionales disfunción eréctil e incontinencia urinaria su precio este de caca esto eran coronas coronas suecas o esto ya es son coronas noruegas alguien me lo me lo coronas danesas danesas vale coronas danesas 798 coronas danesas capitalización de mercado 169 mil millones de coronas danesas enterprise value de 189 mil millones de coronas dividend yield de 2,38% rendimiento anual a 5 años del 45% ingresos de 21 mil millones y beneficio neto de 4,78 billones vamos a revisar coloplast tendencia claramente bajista esto es un gráfico diario tendencia claramente bajista vamos a revisar un gráfico semanal si este gráfico no va para ninguna parte desde el año 2000 bueno comenzó a caer en 2000 a finales de 2021 y ahora mismo la tendencia es claramente bajista el siguiente objetivo es este nivel entre 707 coronas danesas y 602 coronas danesas este rango de precios es el precio son los precios objetivo ahora mismo vale amigos pues ya llevamos dos horas pero nos faltan muchas muchas acciones por analizar Fresenius Medical Care que es un spin-off de Fresenius Chocolate Fabrican Lindet esto se llama Lindet a ver que se me perdió nos falta Novartis British American Tobacco Diageo PLC Legal and General Group Buy Systems Unilever G-Bowdown G-Bowdown SAP A ver ENAGAS Astiet Group Novo Nordisk que es una empresa increíble Hexagon Partners Group Holdings Telenor DSV Swiss Life Holding Sunrise AG Brentac SE Hebrit AG Smurfit Kappa Group U UCB SA Rel X PLC CKAG Unite Utilities Group Estas son las que nos faltan pero no alcanzamos a llegar porque aquí en España ya son las 7 de la noche amigos si alguno de ustedes desea la presentación de esta presentación si desean tenerlas escriban un correo electrónico a info.info.experium.es y la solicitan y yo con mucho gusto le digo a mi asistente que por favor se las envíe no sé si hoy pero si se las enviaría mañana yo creo no sé si alcanzaría a enviárselas hoy y también recuerden a los que me lo han preguntado el que esté interesado no quiero que se vaya a quedar por fuera hoy es el último día para inscribirse al curso de inversión en bolsa estaremos un año completo con este entrenamiento escriban un correo electrónico si quieren saber los detalles el contenido todo escriban un correo electrónico para que les envíen los detalles y por supuesto si quieren estar allí inscríbanse no lo duden porque creo que este es el mejor seminario que vamos a dictar hasta el momento también no está de más invitarlos a que si quieren tener las alertas de precios sobre acciones o sobre el mercado forex también nos escriban para enviarles las instrucciones de acceso amigos ¿qué tal les ha parecido? ¿les gustó? ¿les ha no sé esto fue interesante estuvo bien revisar estas acciones europeas aristócratas del dividendo espero que así haya sido y pues nada amigos un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima hasta pronto muchas gracias Ángelo muy interesante la 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 dinámica y todo lo que nos ha mostrado hoy muchísimas gracias amigos muchas gracias y bueno nos vemos a sus órdenes hasta pronto